Hola a todos, preposiciones es un tema muy complicado para los hablantes españoles. Hoy voy a darles una lección sobre este tema. ¿Estás listos? ¡Vamos! Bueno chicos, pues lo que voy a hacer es que os voy a explicar brevemente la foto esa que os he mandado por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Vale, estas son las preposiciones. En primer lugar tenemos lugar, place, ¿vale? Y en segundo lugar tenemos movement, movimiento, ¿de acuerdo? Vale, las de place normalmente se usan con verbos estáticos, ¿vale? Por ejemplo, the lamp is above the table. Veis que la lámpara está sobre la mesa pero no toca la superficie de la mesa, ¿vale? Que no es lo mismo que the meat, the meat is on the table, ¿vale? La carne está sobre la mesa pero tocando la superficie. De igual modo, la posición del gato es the cat is under the table, ¿vale? Debajo de la mesa. Bueno, the temperature is below zero, ¿vale? La temperatura está bajo cero, ¿de acuerdo? Vale, the bird is in inside the cage. El pájaro está dentro de la jaula, ¿vale? Se puede decir in o inside, es lo mismo, ¿vale? Con verbos estáticos, ya os digo, ¿vale? Bueno. Luego tenemos tom, no sé si lo veis ahí, si no se ve mejor en la foto del whatsapp. Vale, son los dos niños que están situados, son los dos niños que están situados uno en frente del otro. Bueno, pues ahí pone. Tom is opposite kin, ¿vale? Está en frente uno del otro, ¿de acuerdo? Tom is opposite kin, situados justamente uno en frente del otro. Que no es lo mismo, que no es lo mismo que in front of, como vemos que del orri. Del orri es el camión, del orri es in front of the cage, ¿vale? El camión está delante del coche, ¿vale? No confundamos con opposite con in front of, ¿vale? Porque opposite ya hemos visto que es en frente de, in front of es delante de, ¿de acuerdo? Tal como nos pondríamos en el cine, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que también, the car is behind the lorry, ¿vale? El coche está detrás del camión. Vale, luego los niños tenemos, san is between tom and kin. San está entre tom y kin, ¿vale? Y kin is next to o beside san. Y kin está al lado de san. ¿Vale? Bueno, tenemos la casa. La casa, the house is among the trees. La causa, la casa, perdón, está entre los árboles. Este entre es más de dos, ¿vale? Porque teníamos bitruiques entre dos. Bueno, pues ese amor es entre más de dos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la última, the girl is leaning against the wall. Bueno, la chica está apoyándose contra la pared, ¿de acuerdo? Veis la posición de las chicas, ¿de acuerdo? Bueno, espero que estas hayan quedado claras. Vamos con las de movement, las de movimiento, ¿vale? Que se usa, obviamente, con verbos de movimiento. Por ejemplo, el verbo go, ¿vale? O el verbo run, ¿vale? Up the ladder, hacia arriba de la escalera, ¿de acuerdo? Along the pole, a lo largo del palo, ¿vale? Down the slide, ¿vale? Hacia abajo del tobogán, into the pool, ¿vale? Movimiento dentro de la piscina, ¿vale? Across the pool, movimiento a través de la piscina. Out of the pool, movimiento hacia fuera de la piscina, ¿vale? Through the tunnel, ¿vale? A través del túnel, ¿de acuerdo? Pero hay que considerar el túnel este como un recinto cerrado. Por eso pongo through, ¿vale? Porque la cross sería a través de, ¿vale? Pero es un recinto abierto, ¿de acuerdo? Bueno, towards the finish, hacia la meta. Into the, oh, perdón, over the pool, sobre el muro, ¿vale? El above y el on, era con verbos estáticos, ¿vale? Over the wall, sería go the wall con un verbo de movimiento, ¿vale? Por ejemplo, the boy is going over the wall. Movimiento, porque el verbo go es de movimiento, ¿vale? Si fuese un verbo estático, repito, se pondría. Depende si está tocándolo en la superficie como hemos visto. A voz o on, ¿vale? A voz sin tocar la superficie y on tocando la superficie. Bueno, y por último tenemos round the track, ¿vale? Alrededor de la pista, ¿de acuerdo? Bueno, ya digo, si no veis muy bien esta, el cartel este, ¿de acuerdo? Ya sabéis que os lo he mandado por WhatsApp, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado clarito, ¿vale? Que tengáis feliz año nuevo, gracias, adiós.